¡Hola! Yo no hago una batalla, yo no hago batallas a menos de que pase esa sucesión Sí, que es increíble para usted Yo he visto que la gente cuando pierde batalla se mete con ropa al baño y abre la llave y se mojan todos Hágale pues Sí, hágale pues, denle play a eso, si no aceptan, de verdad, yo la localizo, estamos hablando de serio, no me puede salir con una rara Hágale pues Ey, hágame enganar pues y la ponemos a que bañe, para que aprenda a respetar, ni le voy a decir nada a la gente Yo ni sé cómo funciona esto, pero yo sé que te va a ganar tan fácil Nada, como el mismo DJ que 3K Ya, yo voy a ganar, yo no sé, como que te quería bañar Y así, así como está O ya menos que usted quiera, no sé, que hacen top y tanguitas, pero pues yo diría que así mucho mejor Muchachos, vamos a activar los dobles ¿Qué es los dobles? ¿Qué es esa estrategia? ¿Qué estás intentando hacer? ¿Qué es los dobles? Explícame eso Y no me pueden salir con poderes ¿Qué son los poderes? ¿Qué es eso? Ey, activen los dobles, ustedes también, no se vayan a dejar de dar huevo nada Vamos a ver Activen los dobles de una vez No, sí, sí Activen los triples, muchachos, los triples, vamos a ver con los triples, ¿cómo así? No, bueno, es que 8K, eso me tiran en, dice que ya sabe quién es él, quién es Obvio me conoce, obvio me conoce, no puede hacer la que no me conoce Obvio, todo el mundo me conoce a mí Ay, por favor Ay, pero lo que pasa cuando uno está pegado en el área de mi trofe, ¿cómo así? Él es de Aida A ver, yo no soy él es de Aida, Aida es mi exnovia, es muy diferente del, o sea, por favor, en orden Ahí sí, ahora sí se han activado los dobles Pero activenlos ya, mija, porque estoy ganando con una ventaja que no da esta tristeza, homi Sergios, por favor, un león Es que 6 mil para activar los dobles Mortadelo, ¿quién es Mortadelo? Mi abuela Su abuelo el mucho Quizás Qué vuelta Quizás me te da al baño, no, no me puede salir con una rara Así como se le sale con raras a todas No, no me vaya a salir con una rara porque es que esto es una apuesta y esto es de palabra ¿Se sabe contar? No, mujer, usted no puede hacer eso Ebe, adelante del público, si esta mujer no llega a cumplir, téngala nadie en cuenta para próximas batallas Yo no pierdo nada, pierde más usted Ay, por favor Ah, no, cumpla, es que hay que cumplir O sea, no tienes que tener esa actitud arrogante, bebé, si nosotros dijimos y apostamos algo, hay que cumplirlo Ya, yo sí cumplo, yo sí cumplo Ah, bueno, entonces no le demos cabeza a la cosa, ya, suficiente ¿Qué reto es, no, que se va a tener que meter al baño? A menos de que los donadores de ella le ayuden No, yo sí voy a cumplir, muchachos, ¿cómo así que no? Pero no voy a perder Atriben los triples Es que los triples, vaya metiendo al baño, may, ahí donde no haya agua Tranquila, mete la cabeza al inodoro, no pasa nada, la idea es mojase Pues sí Es decir, en un minuto y veinte ya gané Muchachos, solo son 12K, eso no es nada No puedo que hacer esta situación Tú vayan, hagan un snipe, un snipe, muchachos, snipe Hagan también un snipe ustedes, muchachos ¿Sabe qué es snipe? No, pero háganlo Que los del otro lado se vienen acá Ah, y ya va ¿Qué cree? ¿Que está hablando con la comunidad de J.H.? Uy Ah, pues lo que hay que hacer, hay que ser sincero, bebé, que uy ¿Sabías así? ¿Sabes qué? Los de ella, más bien vengan y hagan un snipe aquí Un snipe de tac-tac No, hagan un snipe acá, claro Que gana estar del lado perdedor Uy, no, me sentiría muy triste Bueno, perdedores Bienvenido seas el lado ganador A bañarme Dolele un león, yo quisiera que vos ganaras, de verdad ¿No me parece que...? ¿Se baña usted? Sí, yo me meto al baño, yo soy un hombre de palabra Pero bueno, gané Ah, qué chingos Ahora pues al baño, bebé, bañese, yo quiero ver ¿Dónde está el baño? Arriba Ni no me visitan, me va a tocar irme para la casa mojada No, ahorita la seca Ay, sí, sí, sí ¿Dónde es? Arriba Más pendeja yo Cuando quiera hacemos otro reto Si quiere pues retos diferentes Yo tengo una cantidad de retos chimbas Sí, a ver, decime más Primero vamos Primero mojate, yo veo qué tal el agua Y me decís si está caliente o fría El parcero que sea me las gracias Eso Bro, ahorita la seca bien pues, porfa Excelente Uy, qué agua tan deliciosa Qué rico es el agua Ya está bien, cumpliste Ey, un aplauso para esa mujer que cumplió Yo pensé que me iba a quedar mal Un aplauso Vayan, tírenle, no puedo hacer la mujer Para que sienta ahí la buena energía Ey, gracias Chaito Bye Qué chimba O sea, nosotros en este momento tenemos un poder para hacer esto varias veces Uy, yo lo voy a, yo lo quiero hacer con un man Quiero hacer que un man vaya al baño, cague y traiga el bollo y lo muestre en la cámara ¿A quién podrán invitar para que haga eso? Pero bueno, eso será otro día Voy a seguir buscando novia La gente me conoce como el chamaquito Saben que yo tengo un estilo exquisito Quizás por mi actitud me odien los bibitos Pero yo ya tengo mi futuro escrito No